Síndrome de Down. 1, 2, 3 por la inclusión, la igualdad y la diversidad. Conversando con Valentina. Vágeno. ¿Qué te gusta hacer y cuáles son tus intereses? Me traje. ¿Qué te gusta hacer y cuáles son tus intereses? Me traje. ¿Qué te gusta hacer y cuáles son tus intereses? Me traje. Me corré. ¿Asistes a la escuela? No, no sé, no sé. No sé, no ya. Sabemos que practicas atletismo. Cuéntanos cómo te va. Muy alta. No, es bien. ¿Podrías dejarnos un breve mensaje final?